¡Vamos, dilo con el corazón! ¡Vamos, dilo! ¡Vamos, dilo con la casa de Dios! ¡Con fuerza! ¡Vamos, dilo con 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 fuerza! ¡Cuántos apasionados hay en esta noche! ¡Vamos, dilo con fuerza! ¡Vamos, dilo con fuerza! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Vamos, dilo con fuerza! 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 te amo Señor te amo Señor Jesús te amo Señor te amo Señor te amo Señor Jesús te amo Señor te amo Señor fuerte fuerte toda la iglesia como si fuera el último día Más fuerte Vamos levanta tus manos Fuerte dile Te amo Señor Escucha la voz de avivamiento vamos Puedes levantar tus manos y decírselo con todo el corazón Vamos díselo Te amo Señor Te amo Señor Jesús Vamos a alocarnos Más fuerte dile te amo Te amo Señor Te amo Señor Jesús te amo Señor Te amo Señor Como si fuera el último día Jesús te amo Señor 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 Jesús te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Como amor, amor la casa de Dios Como amor, amor la casa de Dios ¡Aleluya! Puedes observar ruidos para el Rey de Reyes ¡Gritos de jubilas! ¡Aleluya! El tiempo de la canción ha llegado ¡El tiempo de jubileo! El tiempo de la canción De la canción llegó Los cielos desfilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando Voy lastrando a tu presencia Venimos a tu casa con danza, oh Dios ¡Vamos, díselo! A tu presencia Cantando, santo Y voy cantando Y voy cantando A tu presencia A tu presencia, Señor A tu presencia Cantando, santo Un grito de jubileo ¡Este es el día del Señor! El tiempo de la canción llegó Los cielos desfilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu luz Y yo voy cantando Y yo voy cantando Voy lanzando a tu presencia A tu presencia, Señor A tu presencia Cantando, santo Y voy cantando Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Cantando Cantando, santo Vamos a ver que has venido a este lugar Mi Espíritu canta Mi Espíritu canta Danza, mi Espíritu danza Y danza, mi Espíritu danza Prepárate iglesia porque vamos a danzar con el Espíritu Santo Como uno solo Danza, mi Espíritu danza Danza, mi Espíritu danza Danza, mi Espíritu danza Vamos a decirlo una vez más Canta, mi Espíritu canta Danza, mi Espíritu danza Prepárate iglesia porque vamos a danzar con el Espíritu Santo Danza, mi Espíritu danza Para ti Jesús Hagamos tu presencia Dios Voy cantando Voy cantando A tu presencia A tu presencia Cantando Santo Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Dios Puedes levantar Puedes levantar tus manos Y decirle Amamos tu presencia Dios Te amamos Te amamos 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 tu presencia Dios Vamos Vamos levanta tus manos Lo más alto Lo más alto Toda la iglesia Levantando sus manos Cierra tus ojos Y empieza a entregarte Al Rey de Reyes En sus brazos En esta noche Declárale tu amor En este momento Señor te amo Queremos conocerte Jesús Queremos conocerte Jesús En esta noche Para siempre Mi orgullo me sacó del jardín Y su humildad Y su humildad Puso el jardín En mí Y si vendiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor Porque su amor No se compra Ni se merece Su amor Es un regalo De gracia se recibe Y quiero conocer Y quiero conocer Y quiero conocer A Jesús Yo quiero conocer A Jesús Y ser hallado en él Y ser hallado en él Y ser hallado en él En mí me sacó del jardín Es humildad cruzó el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Y se merece, su amor es un regalo Gracias se recibe, que no se compra Y se merece, su amor es un regalo Gracias se recibe Yo quiero conocer a Jesús 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 Y ser hallado en Él 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 Vamos levantamos nuestras manos Toda la iglesia Todos, todos, todos Toda la iglesia rendido Vamos, vamos, vamos Abran sus labios Abran sus labios Vamos Amado de mi alma Amado de mi alma Deseoso estoy de ti Amado de mi alma Ríndete, ríndete Levanta tus manos Una atmósfera de Dios Esta tarde Vamos Amado de mi alma Amado de mi alma Deseoso estoy de ti Deseoso estoy de ti Amado de mi alma Amado de mi alma Deseoso estoy de ti Deseoso estoy de ti Deseo estoy de ti Deseo estoy de ti Deseo está Unler Adóralo como si fuera la última vez Jesús Uno de los más gritos con el Jesús Jesús Mi amor Mi amor Mi amor Ya eres Semillares Mi amado Es que más Que yo esté Millares Millares ¡Vamos, grito a su mi amado! ¡Viva más o menos! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Vamos, gritas en el Salvador mío! ¡Dios mío! ¡Jesús! ¡Levanta tus manos y gritáselo con el corazón! ¡Tú eres mi Salvador! ¡Viva más o menos! ¡No! ¡Viva más o menos! ¡Jesús! 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 Ven Señor, ven Señor, ven Salvador Ven Salvador, ven Salvador, ven Salvador Ven Salvador, tu pueblo te espera Ven Salvador, tu pueblo te espera Vamos grítaselo a Jesúa 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 Jesú Él está aquí Nuestro salvo no habrá extrañado Mi amados 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 Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido Mi predilecto Jesús Jesús Mi preferido Mi predilecto Mi preferido Mi predilecto Jesús 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 Mi preferido Mi predilecto Mi preferido Mi predilecto Jesús Mi amado Mi amado Es el más bello El rey Y la rey Mi amado Es el más bello Es el más bello Y ya es mi vida Una vez más Grita solo mi amado No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Es el más bello Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Quintáselo, Jesús Oh, Jesús Yeah Mi amado Mi amado Es el más bello Fuente en la muerte En milhares Y milhares Levantamos nuestras manos hacia el cielo A nuestro Salvador Salvador Eterno Inigualable Incomparable Mi predilecto Mi preferido Jesús Mi preferido Jesús 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 Amado de mi alma Amado de mi alma Amado de mi alma Jesús Jesús Vamos levanta tu voz y cántala a tu Dios Amado de mi alma Rey poderoso Él está aquí Dale mejor tus mejores palabras Él está aquí Dale tu mejor adoración Amado de mi alma Amado de mi alma Amado de mi alma Amado de mi alma Hermosa presencia Honramos tu presencia Honramos tu presencia Levantamos nuestras manos ante ti Honramos tu presencia Honramos tu presencia Honramos tu presencia Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre En los cielos Y en la tierra Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre En los cielos Y en la tierra Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre En los cielos Y en la tierra Bendito sea tu nombre 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 En los cielos Y en la tierra Bendito sea tu nombre No olvides suscribirte al canal y suscríbete a mi canal. Puedes levantar tus manos Ahí donde estás todos Levantamos nuestras manos Delante de su presencia El señal de rendición El señal de soberanía Él es nuestro Rey soberano Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Rey poderoso Nada vale más No se puede acercar No hay comparación Mi esperanza eres tú Tu presencia Dios He visto y probado El más dulce amor Mi vergüenza se fue Y volví a confiar En tu presencia Dios Bienvenido Santo Espíritu Llena este lugar Muda mi corazón Tu gloria Es lo que anhelamos Ser vencidos Por tu presencia Dios Dios Queremos en ti Señor Nada vale más Nada vale más No se puede acercar No hay comparación Mi esperanza eres tú Tu presencia Tu presencia Dios En tu presencia Dios Bienvenido Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena este lugar Muda mi corazón Muda mi corazón Tu gloria Sobre qui Santo Espíritu IncendOs Ps En tu presencia Dulce Princesa Y déjanos ser más conscientes de tu presencia Quiero experimentar tu gloria en mi vida Y déjanos ser más conscientes de su presencia Quiero experimentar tu gloria en mi vida Y déjanos ser más conscientes de tu presencia Quiero experimentar tu gloria en mi vida Y déjanos ser más conscientes de tu presencia Quiero experimentar tu gloria en mi vida Y déjanos ser más conscientes de tu presencia Quiero experimentar tu gloria en mi vida Y déjanos ser más conscientes de tu presencia Quiero experimentar tu gloria en mi vida Bienvenido Santo Espíritu Quiero experimentar tu gloria en mi vida Y déjanos ser más conscientes de tu presencia Te damos bienvenida Jesús Te damos bienvenida precioso Espíritu Santo Tú eres, tú eres lo primordial Nuestro invitado de honor Vamos iglesia que se escuche más fuerte Bienvenido Espíritu Santo Que se escuche más fuerte El precioso Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros Bienvenido Espíritu Santo Que eres bienvenido Que eres bienvenido Gloria a Dios hermano Vamos a Me gustaría que antes de ir a nuestros lugares hermanos Oráramos La presencia de Dios se movió muy fuerte en la adoración hermanos Toma la mano de tu hermano Vamos a orar Y dile Señor unge a mi hermano Te pedimos por una palabra Dile unge a mi hermano Sana a mi hermano Padre en el nombre de Jesús Oramos esta noche Vamos, 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 vamos Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús declaramos sanidad Declaramos dile Señor una palabra Trae una palabra y envió su palabra y nos sanó Vamos dile sana a mi hermano Cuida a mi hermano Bendice a mi hermano En el nombre de Jesús Dile Señor que tu palabra Quede una palabra implantada en su corazón Señor que una palabra Fuerte en su corazón Señor desafíanos Llevanos a mi hermano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te lo pedimos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Vamos, vamos, vamos Sigue orando Un minuto más dile Señor Oramos Trae bendición Trae bendición En el nombre de Jesús Bendición para la casa Bendición para Cada persona Muévete Espíritu Santo Muévete Oren al Espíritu Santo Uno, dos, tres Órale al Espíritu Santo Toda la iglesia Órale al Espíritu Santo Espíritu Santo Guíanos Enciéndenos Vuelvenos a darnos Señor Desafíanos Llévanos a más Llévanos a más Llévanos a más Espíritu Santo Te amamos Dile te amamos Espíritu Santo Te deseamos En el nombre de Jesús 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 Dale un fuerte aplauso A nuestro Dios Vamos, vamos Con alegría Que tiempo de alabanza Mis hermanos Tomen tiempo Miren Les voy a pedir un favor Les voy a pedir un favor No se muevan Vamos a estar honrando La palabra Ese tema de reverencia Muchas veces Ya se fue de la iglesia La palabra está Y todos andan corriendo Y todo esto No hermanos En esta casa No puede ser así Está la palabra Y todo mundo Estamos dando reverencia Quédate en tu lugar No contestes las llamadas Es Dios Que nos va a hablar Es Dios Que nos va a dar Un desafío Hermanos Esta 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 mañana O esta tarde Que Dios Que Dios les bendiga Pasen a su lugar Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Vamos a darnos prisa Vamos a darnos prisa Hermanos Que presencia En la adoración Que alabanza Hermanos Que presencia Tan dulce Hacele Paso Vamos a darnos prisa Por favor Vamos a darnos prisa Toma la mano Toma la mano de tu hermano Se nos olvida algo No podemos dejar de orar Por los enfermos Toma la mano de tu hermano Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Y te damos sanidad Todos los enfermos Señor Trae gracia Trae gracia Señor Esta Esta noche Sobre los enfermos Sobre los que están Desahuciados Los que no pueden más Señor Por los que no tienen fuerza Señor Esta noche Sanidad Sobre los diabéticos Los que tienen cáncer Señor Ansiedad Glaucomas Se van en el nombre De Jesús Declaramos sanidad 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 Vamos declara sanidad 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Se dan cuenta hermanos Hay una atmósfera De bendición Esta noche Miren Hemos tenido Cultos Impresionantes En oración Y este culto No va a ser diferente Les pedimos que Estén en reverencia Estén No se paren Traten de orar Díganle a su vejiga Ahí en el nombre de Jesús Quédate quieta Sabes Vamos a recibir mucho ¿Cuántos quieren más De Dios hermano? Si la adoración Estuvo impresionante Yo creo que la palabra Va a estar igual Bienvenido Bienvenido pastor Bienvenido pastor No se como profeta Bienvenido Pastor Benny Está la pastora También de acá Está mi papá Le damos un fuerte aplauso A Dios Por la vida de ellos Pues miren Yo estuve con el pastor Nico Mi pastor Estuvimos comiendo O cenando En Acapulco Yo no conocía Al profeta Y el pastor Nico Nos los presentó Ahí Y pasamos una noche Escuchando testimonios Y se dio la ¿Cómo se puede decir? El contacto Quedamos de que el pastor Iba a venir El profeta Iba a estar aquí Con su esposa Y estamos muy contentos Hoy se cumplió Y creemos aquí Que Dios así lo quiere Va a ser para bien Y todo esto que suceda Nos va a acercar más A su presencia Bienvenido Podemos darle Un fuerte aplauso Por favor Regálele esa ofrenda De palmas Al padre Ahí Aleluya Que alegría Que alegría Es estar acá Con ustedes Es una bendición Estar aquí Por primera vez Dígale Al que tiene a su lado Hay tres cosas Que se hace Con la palabra profética La palabra profética Se cree Se recibe Y se celebra Así que se lo voy a decir Para que hagamos la práctica Bien La palabra profética Se cree Se recibe Y se celebra Eso Porque lo que Celebras Para otro Se suelta Sobre tu vida También Eso Así que llegamos Acá Creyendo Que aquí Hay una generación Y hay gente De mucha fe Que hoy se va a ir De acá Y no te vas a ir Como entraste Sino que el milagro Que viniste a buscar La palabra Que viniste a buscar Te la vas a llevar En el nombre Poderoso de Jesús Lo voy a dejar Con mi esposa Micaela Gutiérrez Nosotros estamos casados Hace cuatro años Y todo este tiempo Que hemos estado viajando Un lugar a otro Hemos visto Diferentes ministerios En diferentes países Diferentes lugares Y si hay algo Que estamos viendo Es que estamos en un tiempo De un despertar Donde la voz de Dios Se está oyendo Con mucha fuerza Y yo sé que aquí En esta casa Amas la palabra Así que prepárate Para recibir palabra Amén Bendiciones Es una honra Estar aquí compartiendo En esta casa Por primera vez Muchas gracias A los pastores Y que usted pueda hoy Recibir todo lo que Dios Tiene de parte de su vida Todos los anhelos Todos los sueños Todo lo que Dios Quiera entregarle Hoy usted pueda tener Un corazón expectante Un espíritu expectante Para todo lo que Dios Quiere desatar en su vida Que va más allá De estas cuatro paredes Sino que va a llegar A su casa Va a llegar a sus amigos A sus conocidos A su trabajo A su ministerio Así que hoy Usted comience Como decía el profeta Comienza a creer Comienza a recibir Y comienza a celebrar Por todo lo que Dios Va a hacer en este día Amén Así que yo te bendigo Iglesia En el nombre de Jesús Amén Dale fuerte Ese aplauso A ver que se pueda oír Un grito de júbilo Por ahí Ay, 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 ay Vamos a ponerlos locos Hoy acá Eso Hay una frase Que decía un apóstol Él decía No tenés culpa De la cara que tenés Pero sí De la cara que pones Hoy es el día Que hizo el Señor Me gozaré Me gozaré Y me alegraré En él Muy bien Mientras venía Hacia acá Le preguntaba Al Señor ¿Cuál es la palabra Para tus hijos? ¿Cuál es la palabra Para la iglesia? El Señor me decía Diles que voy a levantar Una generación De ojos abiertos En este lugar Cuando Elí Estaba quedando ciego Se levantó Samuel Y cuando Samuel se está Levantando Vamos a encontrarnos Que la palabra Dice Antes de que La lámpara De Jehová Se apague Jehová Llamó A Samuel ¿A quién llamó? Antes de qué Antes de que La lámpara Se apague Y cuando hablamos De la lámpara En la palabra De Dios Hay tres tipos De lámpara Que son importantes En la vida De los hijos De Dios Y yo quiero Empezar con esa Introducción Antes de entrar De lleno al tema Hay tres lámparas Que se van a encender En este ministerio Hay tres lámparas Que están a punto De comenzar A alumbrar En esta casa Y ahí está Esa lámpara Y cuando vemos La palabra Vemos que la lámpara De Jehová Estaba a punto De apagarse Y debemos nosotros De preguntarnos ¿Cuál es la lámpara De Jehová? Pregúntale El que tiene a su lado ¿Cuál es la lámpara De Jehová? En el libro De Proverbios Encontramos una lámpara En el libro De Salmos Encontramos Otra lámpara Encontramos Dos lámparas Pero hay algo Muy interesante Acá El libro De Proverbios Nos dice así Lámpara De Jehová Es el espíritu ¿De quién? Del hombre Diga conmigo Diga conmigo El lámpara De Jehová Es el espíritu Del hombre Dice Que ilumina Hasta lo más Profundo Del corazón La lámpara De Jehová ¿Qué es qué? El espíritu Del hombre Por eso Número uno La primer lámpara Que encontramos En la Biblia Es nuestro espíritu Diga conmigo Mi espíritu Es una lámpara Dígale Que tiene a su lado Tu espíritu Es una lámpara Entonces La primer lámpara Que vemos Que se enciende Las escrituras Se llama El espíritu Del hombre Que dice Que esa es La lámpara De Jehová Por eso Debemos entender Que cuando La Biblia Nos dice Que la lámpara De Jehová Se estaba apagando Pero antes De que eso sucediera Jehová llama A Samuel Lo que nos está Diciendo es Que el espíritu De Samuel Si Jehová No lo hubiera llamado En ese momento Se hubiera apagado Recordemos Que era un tiempo Donde la profecía Estaba escaseando No había visión Con frecuencia Era muy fácil Que el espíritu De un profeta Se comience a apagar Porque no había Un ambiente profético Que fuera constante Como lo es En estos tiempos Y es por eso Que yo quiero comenzar Soltando esta declaración Sobre tu vida Tu espíritu Se va a encender Hoy Mira el que tiene A su lado Dígale tu espíritu Se va a encender Hoy Número dos La palabra Nos dice Lámpara Es tu palabra A mis pies Y que más Ilumbrera mi camino Así que número uno Nuestro espíritu Es una lámpara Pero número dos Dígale a alguien La palabra También es una lámpara Y eso Ahí ya tenemos Cuántas lámparas La primera ¿Cuál es? Y la segunda Es La palabra Pero no queda ahí Porque en el Nuevo Testamento Jesús enseñando Dice La lámpara Del cuerpo Es el ojo Si tu ojo Mira lo bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Mira lo malo Todo tu cuerpo Estará lleno de Tinieblas Y luego dice Y si la luz Que hay en ti Es tiniebla Quiere decir Que hay momentos Donde las tinieblas Se disfrazan de luz Y es por eso Que hay tres lámparas Que si tu no las tienes Encendidas en tu vida Corres el riesgo El peligro De desviarte De lo que el Padre dijo Que tu tenías que hacer Para esta temporada Entonces Yo quiero profetizar Aquí en esta hora Tu espíritu Se va a encender La palabra Se te va a encender Y los ojos Se te van a encender Hay tres áreas En las que debes De manejar revelación Debes manejar revelación En tus ojos Debes manejar revelación En tu espíritu Y debes manejar revelación De la palabra Tiene que haber revelación En lo que ves Tiene que haber revelación En lo que recibes En el espíritu Tiene que haber revelación En lo que lees En la palabra Porque cuando esto sucede Eres un ser Que camina En la luz De Dios Por eso Que a Dios Entre todas las cosas Se le dice El Padre de las luces En quien no hay Sombra de variación Lo que te hace Un hijo de Dios Es que camines En la luz Lo que te hace Un hijo de Dios Es que cuando Los ángeles te ven La palabra dice Él hace de sus ángeles Espíritus Pero de sus ministros Llamas de fuego Porque la luz de Dios No es una linterna Y la lámpara de Dios No es una linterna La luz de Dios Es fuego consumidor Saque su dedo profético Usted dirá No tengo nada de profeta Por lo menos el dedo hermano Apunte a alguien Que tenga cerca Y dígale Hay un fuego Que se va a encender en ti Y ese fuego Arderá Y no se apagará Ni de día Ni de noche Sino que se mantendrá Encendido Será que hay alguien Aquí que hoy vino Y que sabe Que tiene un fuego Dentro Que no se le va a apagar Hay un fuego En tu espíritu Que hoy se va a encender Hay un fuego Que hoy va a salir de ti Moisés tuvo que ver Una zarza Para escuchar La voz de Dios Y la palabra dice Que cuando él vio La zarza La zarza No era una zarza Sino que era Un ángel de Jehová Que estaba en esa zarza Y Dios le habló A Moisés A través de la zarza Pero dígale a alguien Tú hoy no necesitas Una zarza Tú hoy necesitas Ser La zarza La zarza Tenía cuatro Características La primera Llamó la atención Diga conmigo Voy a llamar la atención Déjeme bajarle Porque yo estoy sintiendo Algo bonito acá En este No estoy predicando Todavía Pero vamos a entrar En la palabra Diga conmigo Voy a llamar la atención Lo primero Que hizo la zarza Fue llamar la atención De un hombre De ochenta años Sabe usted Que a partir De cierta edad Hay ciertas cosas Que uno no quiere cambiar Hay ciertas maneras De pensar Hay ciertas cosas Que uno no las quiere dejar No iba a ser fácil Hacerle entender A Moisés Que Dios lo estaba llamando Y es por eso Que cuando Jehová Llama a Moisés No lo llama Como llamó A los demás profetas Sino que tiene Que llevarlo Diga conmigo Un encuentro sobrenatural Te cambia la mentalidad Y cuando entra A ver la zarza Y ve la visión De la zarza Dice la palabra Que al llegar ahí Primero la zarza Le llamó la atención Pero número dos Dice la palabra Y Jehová Dios Le habló A través de la zarza Diga conmigo Número uno La zarza Llama la atención Número dos Dios habla A través de ella Número tres Le dice Quítate las sandalias Porque él estaba En un lugar ¿Qué? Santo La zarza Permanece En los lugares Santos Y antes de eso Dice que la zarza Ardía Pero no se consumía Hay cuatro cosas En esa zarza Que son las que tú Necesitas tener En este tiempo Número uno No te dejes Consumir Por el fuego De la aflicción Por el fuego De la enfermedad Por el fuego De la crítica Por el fuego De los problemas Yo quiero profetizar Sobre alguien Por más que hayan Cosas ardiendo En tu vida No te vas a dejar Consumir La enfermedad No te va a consumir La brujería No te va a consumir El fracaso No te va a consumir El divorcio No te va a consumir No habrá algo Que consuma tu salud Porque estarás En las manos de Dios Número dos Número dos La zarza Dios habló A través de ella Yo quiero profetizar Sobre las zarzas Que están hoy aquí Dios va a empezar A hablar A través de ti Hoy Todo el que se acerque A ti Se va a ir Con una palabra Todo el que se acerque Ahí se va a ir Con un consejo profético Todo el que se acerque A ti Se va a ir Con una dirección De parte de Dios Todo el que se acerque A ti Verá la gloria De Dios manifestarse Por causa de que Tú eres una zarza Que no está apagada Está encendida En el fuego del espíritu La zarza No se consumía Dios hablaba A través de ella Llamaba la atención Y estaba En el lugar santo Dígale a alguien No salgas En el lugar santo Se estaba consumiendo Sí Pero seguía En el lugar santo Dios hablaba A través de ella Sí Pero seguía En el lugar santo Llamaba la atención Sí Pero seguía En el lugar santo Quiere decir Que los problemas No la sacaron Del lugar santo Quiere decir Que a pesar De que era usada Por Dios Y Dios hablaba A través de ella Eso no la sacó Del lugar santo Quiere decir Que aunque la gente Iba a verla Porque llamaba la atención Eso no la sacó Del lugar santo Hay cosas Que te pueden sacar Del lugar santo Te puede sacar Del lugar santo Un problema que tienes Que te está consumiendo Te puede sacar Te puede sacar Del lugar santo El ver que Dios Te está usando Más que a otros Y ahora te crees La última Coca-Cola Del desierto Te puede sacar Del lugar santo También te puede sacar Del lugar santo El ver que eres Ahora alguien Que todo el mundo Ahí voy a crecer Ahí voy a crecer Voy a florecer Voy a prosperar Ahí voy a avanzar Ahí me voy a multiplicar En el lugar santo Sacuda a alguien Dígale No te salgas Del lugar santo Dígale a alguien Mis ojos van a arder hoy Mi espíritu van a arder hoy Y la palabra va a arder Por causa de la revelación Si va a aplaudir Hágalo con fuerza Ahí Aleluya Que poderoso es entender Que en la vida Hay personas que caminan Y tienen sus ojos Bien abiertos A lo que Dios Está haciendo Para esta temporada Cuando nosotros Hablamos de los ojos Hay ciertos términos Griegos Que se utilizan Para esta palabra Pero hay un término Hebreo Que es el término Es la palabra Zain Que la palabra Zain Que se utiliza Para ojos Significa Manantial Diga conmigo Manantial También significa Fuente Y también Significa Pozo Mira el que tiene A su lado Y dígale Tus ojos Son un manantial Dígale Ay, 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 ay Algunos se pusieron Románticos Hermano Ahí Hay dos cosas Que se pueden hacer Con los ojos Mirar Y ver ¿Va conmigo? Mirar La palabra griega Para mirar Es la palabra BLEPO Que significa Fijar los ojos Mirar Mirar Es fijar Los ojos Cada vez Que miramos A alguien Estamos fijando Los ojos Pero la palabra Ver Es la palabra Eidón Diga conmigo Eidón Y Eidón Significa Discernir Significa Percibir Significa Contemplar Intensamente Así que Mirar Y ver No es lo mismo Porque mirar Te habla De fijar Los ojos Pero ver Te habla De discernir Ver Te habla De percibir Y yo siempre Digo esto Un verdadero Cristiano No sospecha Un verdadero Cristiano Percibe Aquí conmigo Ahora bien Hay un término Que se utiliza La palabra En el libro De Esclesiastes Vamos a abrir El primer verso Para que no digan Que no usó La Biblia Vamos a ir Esclesiastes Capítulo 2 Verso 12 Nos habla Hay una frase Ahí Que tiene que ver Con mirar Para ver Diga conmigo Mirar Para ver Digo otra vez Mirar Para ver Lo mismo Vamos a encontrar En Isaías Capítulo 42 Verso 18 Estoy dando esto Para los que están Anotando Y ya entrar De lleno Isaías 42 18 Nos vuelve A decir lo mismo Volvemos A encontrar Lo mismo Diga conmigo Mirar Para ver Y en Salmos 14 Versículo 2 Nos vuelve A decir Diga conmigo Mirar Para ver Quiere decir Que aunque Mirarse A una cosa Y verse A otra cosa Usted no puede Ver Sin antes Mirar ¿Va conmigo? Ahora voy a entrar Ahí Dígale El que tiene A su lado Tú no puedes Ver Si no Aprendiste A mirar Por eso Es que Cuando Dios Viene a ti Y Dios Te pone Un desafío Dios Primero Te va a empezar A colocar Cosas Enfrente Para empezar A estimular Tu visión Y es por Esa razón Que hay muchas Cosas Que comenzaste Mirando Pero terminaste Viendo Pasaste Por enfrente De un terreno Miraste El terreno Pero por un momento Dejaste de mirar El terreno Y empezaste A ver La casa Que puedes Construir Ahí ¿Va conmigo Acá? Pasaste Por enfrente De un local Que estaba vacío Empezaste Mirando El local Pero luego Comenzaste A ver El negocio Que podías Poner Ahí Pasaste Por enfrente De esa chica Ay, ay, ay Y primero Miraste A la chica Pero después En ella Empezaste A ver A la esposa Que podés Tener Ahí Porque Comenzamos Mirando Pero terminamos Viendo Dígale A alguien Tu visión Va a Transicionar Y vas A pasar De mirar A ver Yo vengo Hoy a Profetizar Sobre Alguien Acá Este va A ser Un tiempo En el cual Todas las Cosas Donde pongas Tu mirada El padre Te va A entregar Una visión El padre Te va A entregar Discernimiento El padre Te va A entregar Un proyecto Empezaste Mirando Terminarás Viendo Empezaste Mirando A esa familia Pero en esa familia Hay un diseño De reino Empezaste Mirando Ese lugar Que estaba Vacío Pero de ese Lugar Vas a Levantar Una iglesia Empezaste Mirando Yo quiero Profetizar Sobre aquellos Que saben Llegó Tu tiempo De ver Llegó Tu tiempo De ver Pon las manos Sobre tus ojos Donde estás Porque hay una unción Que se va a desatar Sobre tus ojos Vas a empezar A ver Con los ojos Del espíritu Por mucho tiempo Miraste las cosas Pero ahora Vas a transicionar Y vas a Contemplar Intensamente Mirarás A las personas Y tendrás Revelación Mirarás Las calles Y tendrás Revelación Mirarás A las familias Y tendrás Revelación Porque vas a Dejar De mirar Vas a Mirar Así como Sucedió En los tiempos De Saulo Todo el mundo Miraba a un Saulo Pero Dios Vio a un Pablo Todo el mundo Miraba a un Simón Pero Jesús Vio a un Pedro Dígale a alguien Así va a suceder Contigo Donde muchos Miran a un drogadicto Tú vas a ver A un evangelista Dígale a alguien Llegó tu tiempo De ver Dígale a alguien Llegó tu tiempo De ver Y mientras Hay unos Que miran Para ver Hay otros Que padecen De ceguera espiritual Y la ceguera espiritual Es tengo ojos Pero no veo nada Tengo ojos Pero no tengo Revelación Tengo letra Pero no tengo Rema Está conmigo aquí Los que tienen Ceguera espiritual Son como Cuando Judas Vio que la mujer Estaba partiendo El frasco Del perfume Y dijo Eso es dinero Podríamos venderlo Y darle dinero A los pobres Dígale a alguien Ceguera espiritual Te deja ver Lo natural Pero te impide Ver lo sobrenatural Ceguera espiritual Te hace Durante un momento Profético Con vez de estar Arrebatando Lo que se suelta Estás analizando Lo que se suelta Dígale a alguien Eso es ceguera espiritual Porque el espiritual Percibe Discierne las cosas Espiritualmente ¿Alguien está conmigo aquí? Ahora bien Vayamos al texto Abra su Biblia O enciéndala En el libro de Juan Capítulo 9 Verso 2 Vamos al verso 1 Vamos de 0 Si usted no encuentra Juan Está después del Génesis Y antes del Apocalipsis O si no pase Aquí adelante Y le hago una Liberación inmediata Juan capítulo 9 Verso 1 ¿Cuántos están allí conmigo? Comienza diciendo así Al pasar Jesús ¿Qué hizo? Vio No miró ¿Qué fue lo que hizo? Ahí está Dígale al que tiene a su lado Jesús no miraba Jesús veía ¿Y qué fue lo que vio? Vio a un ciego De nacimiento Dígale al que tiene a su lado Llegó tu tiempo de ver Y dice Y le preguntaron Sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego Esto por causa de que La ceguera siempre se entendió Como una maldición Tenemos varios casos En la Biblia De gente que Por causa de una maldición Queda ciega Pero este caso No era una maldición Este caso Era una oportunidad Por eso es que Podemos ver el verso 3 Donde dice Respondió Jesús No es que pecoeste Ni sus padres Sino para que las Obras de Dios Se manifiesten En él Eso quiere decir Que ese problema De ceguera Que tenía este muchacho No era por causa De una maldición Sino que detrás Del problema Que él tenía Dios iba a rebelarse Dios iba a manifestarse Dios iba a mostrar Su poder Es por eso Que es importante Entender esta primera parte Cuando Jesús miró Cuando Jesús vio A este hombre Él entendió Ahí hay una oportunidad Para que el padre Se manifieste Ahí hay una oportunidad Para que el padre Se revele Ahí hay una oportunidad Para que algo nuevo Suceda Y cuando él se acerca Él entiende Que Dios se va a manifestar A través de ese muchacho Yo quiero comenzar Profetizando Sobre los padres Y las madres Que están aquí Prepárate Porque antes De que este mes Se cierre Dios se va a manifestar A través de tus hijos Dios se va a manifestar A través de tus seres queridos Tu esposo Que no se congregaba Dios se va a manifestar A través de él Porque el problema Que tienes hoy Solamente es una oportunidad Para que Dios Manifieste su gloria La dificultad Que estás pasando hoy La enfermedad Que se te presentó hoy Solamente es una oportunidad Para que el padre Refleje Y manifieste su gloria Vas a ver La gloria de Dios En donde más Viste problemas En el área Donde más Fuiste golpeado Será el área Donde Dios Más te va a bendecir Más te va a honrar Más te va a visitar Dígale a alguien Tu problema Es una oportunidad Dígale a alguien Tu problema Es una oportunidad Para que Dios Se manifieste ¿Cuántos creen Que Dios Se va a manifestar En su familia? Tremendo Continúa diciendo Verso 4 Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto Que el día dura La noche viene Cuando nadie Puede trabajar En otras palabras Jesús le estaba diciendo Todo lo que hago Lo hago en la luz Está conmigo aquí Dígale a alguien Hasta Jesús Necesita luz Para trabajar Pregúntele ¿Qué haces tú Trabajando las tinieblas? Pregúntele Ay, 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 ay Profeta ¿Cómo que Jesús Necesita luz? Claro Si hasta en el libro De Génesis Dios antes de empezar A crear todas las cosas Dijo sea la luz Está conmigo Dígale a alguien La luz es primero Luz en todo Luz en tu noviazgo Luz en tu matrimonio Luz en tus negocios Luz en tus emprendimientos Luz en tus relaciones Y conexiones Luz Porque si hay luz Dios puede trabajar ahí Dígale al que tiene a su lado Y si está soltero Dígase lo más fuerte Dios trabaja donde hay luz Dígale Alguien está aquí conmigo Pregúntele, ¿eso fue para ti o fue para mí? Pregúntele Verso 5 Entre tanto que estoy en el mundo Luz Soy del mundo Jesús dice Mientras estoy acá Estoy haciendo una obra Estoy trabajando, estoy preparando Tengo que dar mi vida Me voy a sacrificar Para que todos sean salvos Me voy a sacrificar para que tengan una salida Para que tengan una oportunidad Pero todo eso lo voy a hacer Mientras esté acá Entonces entendemos que Jesús Estaba enseñando algo Que por momentos puede ser un poquito chocante Porque Él estaba diciendo Mientras estoy en el mundo Soy luz del mundo Y eso te abre ahí un panorama de preguntas Como por ejemplo ¿Y qué pasa si Jesús no está en el mundo? Pregúntele al que tiene a su lado ¿Qué pasa si Jesús no está en el mundo? Porque entendemos que el mismo que descendió Ese mismo también ascendió Por encima de todos los cielos Y se sentó a la diestra del Padre Va conmigo acá Quiere decir que en el momento Que Jesús deja este mundo Queda una vacante ahí Ay, 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 ay Va conmigo acá Tranquilo que vamos a terminar bien No se preocupe Y usted tiene dos opciones Si Jesús no está haciendo luz Una opción se llama Lucifer Porque Él también Su nombre también significa luz Eso quiere decir Que si Jesús no está presente en un lugar El reemplazo es Pregúntele al que tiene a su lado ¿Quién está en tu vida hoy? Porque si no es Jesús el que está ahí Ya sabemos quién está ahí ¿Está conmigo? Él se va Y Él sabe Si me voy Va a venir el malo A reemplazar Y se va a disfrazar de luz Por eso es que la palabra dice Que hay ángeles caídos Que se disfrazan de luz Porque ellos vienen Para suplantar La relación Que dejaste de tener Con el Espíritu Santo Por eso es que yo digo Que el que no tiene intimidad Con Dios Es porque está teniendo intimidad Con otras cosas Pero cuando tú tienes intimidad Con Dios Hay algo ahí Que desprende una luz de ti Hay una revelación Que sale de ti Por causa de la persona Con la que tienes intimidad Y es por eso Que a Jesús Antes de irse Él encuentra una solución Para este problema Cuando agarra a sus discípulos Y le dice Ustedes son la luz del mundo Jesús habrá dicho Yo me voy Y si yo no dejo un ejemplo Alguien va a venir A suplantar Así que Él dijo Ya sé que es lo que tengo que hacer La luz que está en mí Ahora la pongo Sobre ustedes La luz que estaba en mí Para sanar a los enfermos Para liberar a los endemoniados Para resucitar a los muertos Esa misma luz Ahora está sobre ustedes Dígale a alguien Ahora tú eres la luz del mundo Dígale No, no, no Apunte a alguien Con el dedo profético Y dígale Vas a ser la luz del mundo Escucha al Espíritu Santo Decir esto Tú no serás luz en la luz Tú serás luz en la oscuridad Ah, lo voy a repetir Tú no serás luz en la luz Tú serás luz en la oscuridad Cualquiera puede alumbrar Donde ya está iluminado Pero no cualquiera puede alumbrar Donde nadie había alumbrado Por mucho tiempo Por eso yo quiero profetizar Desde acá Se levantan lámparas Que van a alumbrar Los lugares de tiniebla Los lugares de oscuridad Los lugares de delincuencia Los lugares de muerte Prepárate para ir A llevar Una liberación A esos lugares Sacude al que tiene a su lado Y dígale Ahora tú eres la luz Para esta generación A ver las luces Que digan amén ahí Luya Versos 6 y 7 Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque De Siloé Que traducido es Enviado Fue entonces ¿Y qué hizo? Se lavó ¿Y regresó qué? Hoy hablamos Sobre la unción Del regreso Dígale a alguien Vas a regresar Viendo Llegaste hasta acá Y algunos llegaron Acá ciegos Pero vas a salir De acá viendo Llegaste Algunos padres Llegaron acá Ciegos Sobre lo que sus hijos Están haciendo Pero vas a salir De acá Con una revelación Nueva De lo que viene Para tus hijos Él regresó Viendo Pero él Regresó viendo Porque cuando Iba hacia allá Iba con una palabra Iba con una dirección Iba con un mandato Y el mandato era Ve al estanque De Siloé Y lávate Diga conmigo Instrucción profética En otras palabras Si quieres esto Tienes que hacer esto Hay profecías Que son Incondicionales Es decir No importa Lo que hagas Se va a cumplir Pero hay profecías Que son Condicionales Quiere decir Que si tú No haces ciertas Cosas que Dios Te puso para que hagas No se van a cumplir Y esta es Ese tipo de palabra Si él no iba A alabarse El milagro No iba a suceder Está conmigo El hombre Tenía la saliva De Jesús En la cara Con barro Y todo O para que no Se le caiga Pero si él No hacía Lo que Jesús Le dijo El milagro No iba a suceder Quiere decir Que la razón Por la cual Sigues ciego Espiritualmente Es porque hay algo Que Jesús Te dijo Quisieras Y aún No lo estás Haciendo Hay algo Que tu pastor Te dijo Quisieras Si todavía No lo estás Haciendo Y por eso No estás Viendo Lo que ya Deberías Estar viendo Ay Que yo No veo Milagro En mi vida No veo A mi esposo Cambiar No veo A mis hijos Congregarse Veo que todos Están rebeldes Hay algo Que no estás Haciendo Por eso Hay ceguera Pero cuando Tú haces Y sigue La instrucción Vas ciego Pero regresas Viendo Mira el que tiene A su lado Dígale Tus ojos Se abren Cuando eres Obediente Ay 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 No No sacuda Alguien Y dígale Eso si fue Para ti Dígale Alguien está Conmigo acá ¿Quieres que se te Abran los ojos? Sí Busca A alguien Que te dirija Ay 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 Está aquí Conmigo Vámonos Al verso 8 y 9 Entonces Los vecinos Y los que Antes le habían Visto que era Ciego Decían ¿No es este El que se sentaba Y mendigaba? Y unos decían Él es Y otros decían A él A él Se le parece Pero él Decía ¿Qué decía Él? Está un poco Raro esto acá Vamos de nuevo Entonces Los vecinos Y los que Antes le habían Visto que era Ciego Decían No es este El que se Sentaba Y mendigaba Unos decían Él es Otros decían A él Se le parece Pero él Decía ¿Por qué No dijo Yo era? ¿Por qué Dijo Yo soy? Dios Dios ya lo había Sanado Dios ya lo había Cambiado La gente Decía Él es Otro decía A él Se le parece Pero Él mismo Se levantó A decir Sí Soy yo Dígale Al que Tiene a su lado ¿Por qué Respondes A tu presente Como si Siguieras En el pasado Quiere decir Que el hombre Recibió El milagro Pero no cambió Su mentalidad Como la gente Que recibe Viera a la iglesia Recibir su trabajo Pero cuando lo recibe Ya no viene más Como la gente Que viene a la iglesia Porque tiene problemas En el matrimonio Pero cuando los problemas Se solucionan Ya no viene más Como la Ay ya no sé Si sigo por ahí Porque ya me están Tirando piedra Dígale a alguien Que tiene cerca Tienes que dejar Ir tu pasado Porque no se trata Solo de recibir El milagro Se trata de cambiar La forma de pensar El hombre recibió Un milagro En la vista Pero en su mente Seguía siendo el mendigo El hombre recibió Un milagro en su vista Pero en su mente Seguía siendo El que pedía En las calles Es por eso Que usted tiene que entender Que muchas veces No se trata De si voy a ser sano O no voy a ser sano Se trata de si voy a cambiar Mi manera De pensar Mira el que tiene a su lado Y dígale Cambia tu mentalidad ¿Alguien está conmigo acá? Dígale a alguien más Cambia tu mentalidad Porque sería mejor Porque sería mejor Que te siga doliendo A esa pierna Pero que tienes Revelación Por lo menos A que tenga la pierna sana Pero sigue seco Espiritualmente Porque usaste a Dios Y ahora que ya te sanó Ya no tienes relación Con Él ¿Alguien está aquí conmigo? Continuamos Verso 12 Dígale a alguien Cambia tu mentalidad Simón Entra amar adentro Porque Jesús le dice Voga amar adentro Pero cuando Jesús le dice Voga amar adentro Simón le responde Y le dice Maestro Hemos estado trabajando Toda la noche Y no hemos pescado nada Jesús le preguntó A Simón Si le había ido bien En su pesca Jesús le dijo Simón ¿Cómo te fue ayer? ¿Pescaste algo? ¿No pescaste nada? ¿Le preguntó eso a Jesús? No Jesús le dio una orden Voga amar adentro Echa tus redes Para pescar Jesús no le preguntó ¿Cómo le fue ayer? Jesús le estaba diciendo ¿Cómo le iba a ir hoy? Eso es la palabra profética La palabra profética No viene para recordarte Tu pasado Porque tu pasado Lo conoces bien Viene para hablarte De lo que el Padre Te quiere entregar Ahora Y es por eso Ahí está el problema El problema está En que tú Entras en el campo profético Y cuando Dios Te habla de algo a futuro Tú le dices Pero ayer me hicieron Escuche Escuche Estoy hablando De ese pasado No estoy hablando Del pasado Antes de nacer Ese es otro pasado Ese sí es importante Que usted lo recuerde Te estoy hablando Del pasado De los errores De las malas decisiones De la vida De pecado De esto De lo otro De lo que me hicieron No me hicieron Viene el profeta Y te dice Lo que vas a alcanzar Y tú adentro tuyo Sí Pero fulano Me lastimó Pero el pastor No me saludó Pero la hermanita Fulana Dijo tal cosa Y el hermanito Fulano Dijo tal otra Y tal cosa Y esto por allá Y me estafaron Y me hicieron Y me hicieron Dios no te está hablando De lo que te pasó Ayer Dios te está hablando De lo que tienes Que alcanzar ahora Ayer ya pasó Hoy es un tiempo nuevo Ayer ya se cerró Hoy es una nueva temporada Y Dios no puede poner Un vino nuevo En un odre viejo Por eso es que Primero tienes que cambiar La mentalidad Para entrar en lo nuevo Que el padre quiere desatar Ya no respondas Con tu pasado Cuando Dios te está hablando De tu futuro Dígale a alguien Las cosas viejas pasaron Dios hace nuevas Todas las cosas Grite conmigo Todo nuevo Otra vez Todo nuevo Carro nuevo Casa nueva Esposo nuevo No Algunos dijeron Te libero Te libero De esa Diga conmigo Todo va a ser nuevo Este año Para mí Yo profetizo La unción Del renuevo Viene sobre tu vida Todo lo viejo Va a ser removido Algo nuevo Se va a manifestar Como cuando La palabra dice Que la tsunami Mamita no podía Tener hijos Pero dice Que no podía Tener hijos Porque su marido Era viejo No dice Que ella era estéril La Biblia no dice Que ella era estéril La Biblia dice Que era Porque su marido Era No sé si lo digo Dígale Que tienes Hoy Dios Te va a quitar Al viejo De al lado Dígale Pero no hablo Del viejo De tu esposo Hablo del viejo De la mentalidad Que tenías Hay una mentalidad Vieja Que si no Renuncias a ella No puedes Producir algo nuevo Dígale a alguien Si quiero dar a luz Lo nuevo Debo despojarme De lo viejo Alguien está aquí Conmigo Muy bien Continuamos Verso 17 Entonces volvieron A decirle al ciego Que dices tú Del que te abrió Los ojos Y el dijo Que es profeta Que dijo Que es profeta Porque dijo Que es profeta Porque no dijo Que es evangelista Se supone Que los que son Más caracterizados Para hacer milagros Son los Quienes Los evangelistas Si o no Al menos ahora En la Biblia No En la Biblia No vemos A los evangelistas Hacer milagros En la Biblia Vemos a los evangelistas Evangelizar Ganar almas Pero vemos A los profetas Hacer milagros Está conmigo Es decir Cuando vemos Resurrección De muertos En la Biblia Vemos a Eliseo Resucitando Al hijo De la Tsunamita Cuando vemos Milagros En la Biblia Vemos a Elías Vemos a Eliseo También sanando Las aguas Que estaban Contaminadas Vemos a Eliseo Curando una olla Que estaba Envenenada Vemos esa clase De movimientos Vemos que Los profetas Sanaban leprosos Está conmigo Por eso es que Cuando veían A Jesús Hacer milagros Siempre le decían Profeta Y a Jesús Lo compararon Con muchas cosas Pero con lo que Más lo comparaban Con que era Con profetas Porque el mover De milagros Y el mover De palabra Tiene que ver Sí Con el mover Profético También Esto porque De repente Usted dice No mi iglesia No es una iglesia Profética Pero es una iglesia Que se mueve Milagros Bueno es una iglesia Profética Está conmigo acá Porque usted piensa Que usted mira Una persona Y Dios le dice La estoy sanando De cáncer Eso es profético La persona te contó Que tenía cáncer No Pero lo viste Eso es profético Pero es una sanidad Sí Pero sigue siendo Profecía Porque nadie Te lo contó Usted no le cuenta Su problema A un profeta El profeta Te va a decir Cuál es tu problema Y te va a decir Cuál es la solución Para tu problema Está conmigo Dígale a alguien Todas las iglesias Son proféticas Hasta las que dicen Que no lo son Porque Apocalipsis 19.10 Nos dice Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía Quiere decir Si usted habla De Jesús Usted es profético Dígale a alguien Eres más profético De lo que piensas Dígale Él decía Que es profeta Dígale conmigo Él sabe Quién es Diga conmigo Yo sé Quién es Ahora miren Que tremendo Es esto Versos 18 Y 21 Ya casi Para cerrar Me quedan Cinco minutos Espirituales Dice mi papá Pero los judíos Pero los judíos No creían Que él había sido Ciego Y que había Recibido la vista Hasta que Llamaron A los padres Del que había Recibido la vista Y les preguntaron Diciendo Es este ¿Es este vuestro Hijo El que vosotros Decís Que nació Ciego Como pues Ve ahora Sus padres Respondieron Y le dijeron Sabemos Que este Es nuestro Hijo Y que nació Ciego Pero como Ve ahora No lo sabemos A quien Le haya abierto Los ojos Tampoco lo sabemos Edad tiene Preguntarle a él Y él hablará Por sí mismo Los padres Podían explicar Una cosa Podían explicar Esto Él es nuestro Hijo Él era Ciego Eso lo sabemos Sabemos que Él nació Ciego Eso lo sabemos Ahora Lo que está pasando En el presente Sobre él No tenemos ni idea Va conmigo Gente sin revelación Sabe hablar mucho De tu pasado No sabe hablar Nada de tu futuro Aléjate de personas Que no tienen revelación Porque solo están ahí Para recordarte Tu fracaso Para recordarte Tu pecado Para recordarte Tu error Pero nunca están ahí Para recordarte Que el mismo Dios Que te usó ayer Te puede usar hoy Que el mismo Dios Que sanó ayer Te puede sanar hoy Que el mismo Dios Que libertó ayer Puede libertar hoy Que el mismo Dios Que hizo milagros ayer Los puede hacer hoy Por eso es que yo Vengo a contar Tengo que contar del Dios Que te habla ahora ¿Alguien está ahí conmigo? Cerramos con esto aquí Verso 35 al 38 Oyó Jesús Que le habían expulsado Y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo ¿Quién es Señor? Para que crea en Él Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y él dijo Creo ¿Qué dijo él? Creo Señor Y le adoró No le adoró Cuando recibió la vista No le adoró Cuando supo Que se llamaba Jesús Solo le adoró Cuando lo conoció Hay tres niveles De adoración Está la gente Que le adora Porque quiere recibir Un milagro Está la gente Que le adora Porque dice Él es Jesús Y hay que adorarle Pero está la gente Que le adora Porque lo conoce Jesús le dijo A la mujer Que estaba buscando Agua en el pozo Ustedes Adoran Lo que no conocen Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la adoración Necesita revelación Es por eso que Al día de hoy No me estresa Cuando llego A algún lugar Y están en el momento De la alabanza O de la adoración Y algunos están así Algunos los mirás Y decís Es nuevo Pero otro Hace 20 años Que están en la iglesia Y siguen así Parece que vinieron A ser de maniquí Acá adentro Y cuando yo los miro Digo Está bien Ese No conoce a Dios Porque el que conoce A Dios Lo ves rodando En el suelo Lo ves saltando Lo ves gritando Lo ves celebrando Lo ves adorando El que conoce A Dios Dice A mí que me importa Si nadie está Alabando Adorando Él a mí Ya me sanó Ya me libertó Yo le voy a adorar Yo sé a quien estoy adorando Yo sé con quien He tenido intimidad Yo sé quien Me ha visitado En mi habitación Y ha oído su voz Yo lo he visto Yo he tenido sueños Con él Yo sé a quien adoro Pregúntele Que tiene a su grado ¿Sabes a quien estás adorando? Porque yo no te puedo Obligar A adorar al Dios Que yo conozco Porque a mí Se me reveló De una manera Es el mismo Dios tuyo Pero a ti Se te reveló De otra manera Entonces tú tienes Un motivo para adorar Que es diferente al mío Pero un motivo Para adorar Tienes que tener Un motivo Para adorarle Debes tener Sea porque Te sanó una pierna O porque te sacó El dolor de cabeza O porque te liberó De la suerte Pero por alguna Razón u otra Tienes que ser Un adorador Porque él busca Adoradores No busca Predicadores No busca profetas Ni evangelistas Ni maestros Busca adoradores Lo decía la iglesia Desde que ves Desde que ves a que tu hijo Dios lo está usando Ahora Tu adoración viene Desde otra parte Por eso es que Dios dice Voy a buscar A ese tipo de adorador Los ángeles me adoran Pero ellos fueron creados Para adorarme Pero esta gente Que tiene esa libertad Para decidir si me adora Para decidir si me adora o no Y ha decidido adorarme Ahí quiero estar En medio de la alabanza De mi pueblo Ahí me voy a manifestar Ahí voy a ir a buscar A los adoradores Entonces cuando tu oras Tu buscas a Dios Pero cuando tu adoras Dios te busca a ti Y entre los que estamos aquí Hay verdaderos adoradores Y cuando entremos En el momento De la administración Y de la adoración Por causa De esos adoradores Hay algo poderoso Que se va a desatar En este lugar Hay algo que ya se está Percibiendo muy fuerte En este lugar Y eso es por causa De que hay adoradores aquí Y hay adoradores No significa que son gente Que canta bonito Significa que son gente Que tienen intimidad con Dios Que ya le conocen Y que cuando cierran sus ojos Y levantan sus manos Tienen bien claro A quien están adorando Pregunta al que tiene a su lado ¿Tú sabes a quien estás adorando? Pregúntele a alguien más ¿A quien estás adorando? Voy a pedir a los músicos Que me acompañen ¿A quien estás adorando? Pregúntele a alguien más ¿A quien estás adorando? ¿A quien estás adorando? Unos te dirán Yo estoy adorando Al que me sanó Otros te dirán Yo estoy adorando Al que me dio un trabajo Otros te dirán Yo estoy adorando El que libertó Y restauró mi matrimonio Porque todos tienen Un motivo diferente Para adorar Pero todos debemos De ser adoradores Adoradores No por lo que viene Sino por lo que Él ya hizo Lo que marcó La diferencia En la mujer Que partió el perfume Fue que en su pasado Ella era una mujer Que Dios había rescatado De la prostitución Ella no tiró Los perfumes A los pies de Jesús Porque ella quería Algo nuevo Ella los tiró Porque Jesús Ya había hecho Algo por ella Y yo estoy seguro Que Él ya ha hecho Algo por ti Así que ahí Tenés una razón Más para adorarle Ahora que entremos En el tiempo De la adoración Y la administración Profética No le adores Porque el profeta Te dice que le adores Adórale Porque tú sabes Por qué le estás adorando Adórale con identidad Vas a percibir Algo diferente Sobre ti Por causa De esa adoración Nos ponemos De pie En nuestro lugar Y si alguien quiere Adorarle lenguas Hazle lenguas También adórale El lenguaje Del espíritu Este ambiente Llena este ambiente Te damos libertad, derrama tu Espíritu Llena este ambiente, llena este lugar Te damos libertad, derrama tu Espíritu Venirás lo que la historia nunca dio Venirás lo que la historia nunca dio Levanta esa oración ahí Corra, plaza, terra, pagastele, veguetele Venirás lo que la historia nunca dio Venirás lo que la historia nunca dio Díselo ahí Oh, 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 oh Te damos libertad, derrama tu Espíritu Oh, 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 oh Llena este ambiente, llena este lugar Venirás lo que la historia nunca dio Venirás lo que la historia nunca dio Y a cumplir lo escrito en Joel Avívanos, avívanos Díselo ahí Venirás lo que ningún hombre pudo hacer Venirás lo que la historia nunca dio Y a cumplir lo que la historia nunca dio Y a cumplir lo escrito en Joel Avívanos Que sea hoy, que sea ahora Venirás lo que la historia nunca dio Que sea hoy, que sea ahora Venirás lo que la historia nunca dio Que sea hoy, que sea ahora Venirás lo que la historia nunca dio Que sea hoy, que sea ahora Venirás lo que la historia nunca dio Corra para esta terrapa acá, Tire, Pequete Me dijiste Señor háblame Me dijiste Señor Yo necesito una palabra El Padre te dice Hijo hoy comienza una nueva temporada Para tu casa Soy el Dios de las familias Y soy el Dios que hoy está visitando Tu familia Y soy el Dios que va a comenzar A desatar una temporada De visitación en el hogar Y vas a comenzar a ver lo que hago El Padre te dice así Voy a levantar de tu casa A dos estrellas Puedo ver dos estrellas en la casa Y las estrellas la Biblia Tiene que ver con los hijos El Señor me dice háblale de sus hijas Y dile acerca de sus hijas Que ahí tiene a una danzora Y ahí tiene a una adoradora Curra para esta tarrapaga Y rebeguestera va No van a curra para Este rebeguete, rebegueste El Padre dice Que se prepare la familia Mendoza Que se prepare Dice el Señor Porque ahora van a entrar En una temporada de visitación La unción que visitó David Es la unción que va a visitar tu familia La misma unción La misma unción dice el Señor Que desate En los días de David Hoy la voy a desatar sobre tu casa Y el Padre dice Cuando esta palabra sale Hay un ángel que sale Dice el Señor Y hay un ángel que va a visitar Una mujer Que mientras tú estás recibiendo La palabra acá Ella está recibiendo la palabra ahí Curra para esta tarrapaga Terebeguete Y hoy dice el Señor Esa mujer que es una mujer de oración De intercesión De búsqueda Esa mujer que yo levanté Para que mi gloria se desate sobre ella Esa mujer que es licenciada Esa mujer Curra para esta tarrapaga Terebeguete Y dile que cuando Karen Que iriquistea Karen ¿Dónde está? Que se prepare la familia hábiles Porque voy a levantar Y voy a desatar Un mover Sobrenatural En toda esa casa Curra para esta tarrapaga Alguien tiene que adorar al Señor ahí Adoramos Que sea hoy Que sea ahora Ven derrama de tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Ven derrama de tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Ven derrama de tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Ven derrama de tu espíritu Que sea hoy Que sea hoy Que sea hoy Oh Que sea hoy Que sea hoy ¡Gracias! No sé si podemos poner en las pantallas un texto de Génesis Génesis capítulo 37 Si no va, yo se lo digo El Padre te dice Levantaste un clamor por el hogar Levantaste un clamor Y voy a visitar del mayor hasta el menor Dice el Señor de la casa La palabra que se suelta acá Si usted la arrebata se suelta sobre su vida también El Padre te dice Vienen días de visitación para tus padres Vas a empezar a ver lo que voy a hacer En la familia y en el hogar Y mi unción va a venir Prepárense dice el Señor Puedo ver una familia Y si sos la monce que el Señor me mostró Esta palabra si es para ti El Señor me dice Vienen días de visitación Para una familia Y le voy a decir lo que veo Veo la letra V Veo la E Veo la G Veo la A Vega 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 Veo el apellido Vega Vega Montse Vega Montse Vega ¿Será que aquí alguien puede arrebatar eso? ¡Abórale! 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 Que se ama Veo la wish Veo la mente Peo Veo la beam Veo la Peo Veo la Se ama Veo la Peo Veo la Peo 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 ¡Suscríbete al canal! El Padre dice así, te voy a usar para levantar un ejército de intercesoras Y te voy a usar como una herramienta para traer una temporada de transición en la vida de la mujer Si otras mujeres hubieran vivido lo que tú viviste, no le daría la fuerza para estar de pieza Pero yo te di, dice el Señor, una nueva oportunidad Y yo fui el Dios de las oportunidades para ti y para tu casa Una puerta se cerró, otra puerta se abre a partir de hoy El Padre dice que se preparen, dile, 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 dile a Isaín, dile a ese adorador Que ahora viene una nueva temporada para la casa Y que hoy comienza un nuevo tiempo Y que voy a levantar de ese hogar Una unción para el crecimiento y la multiplicación Van a crecer, van a crecer y se van a multiplicar Van a crecer, se van a expandir a la derecha y a la izquierda Y voy a ser de sus hijos Generación de adoradores serán sus hijos Generación de adoradores serán sus hijos Ve a sus hijos tocando instrumentos Ve a sus hijos adorando Prepárense, el tiempo llegó ¿Dónde están los adoradores? Adórale, adórale, adórale Que sea hoy, que sea ahora Vente la alma de tu espíritu Que sea hoy, que sea ahora Vente la alma de tu espíritu ¿Dónde está hoy, que sea ahora Vente la alma de tu espíritu Dulce Puedo ver mucha miel Y el Señor me dice No es miel Es dulzura Pero no es dulzura Es una mujer Que se llama dulce 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 María El tiempo De la visitación Para ustedes Comienza hoy Dice el Señor Mientras estás acá Hay ángeles Llegando A tu hogar Allá hay gente Que tiene que ser Alcanzada Y que va a ser Alcanzada A partir de hoy Hay un hombre allá Azorado por él Para que Dios Haga una obra Y el Padre Te dice Que la obra Comienza ahora En su vida El Padre Te dice así Prepárate Para lo que viene Este año Te voy a decir Lo que veo Te veo que te paras En un lugar Y le empiezas A enseñar a niños Y el Padre dice La unción del maestro Está sobre ella Porque es una maestra Puedo ver un lugar Puedo ver un lugar Donde se le enseña Al niño Pero no es cualquier lugar Es un lugar Donde hay palabra De Dios también Es un lugar Donde hay presencia De Dios también Y ahí Desde ese lugar Dice el Señor Te puse ahí A ti también Para que levantes Un ejército De niños Que amen Mi palabra Que amen La música Que amen La oración Que sea hoy Que sea ahora Verderrama De tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Verderrama De tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Verderrama De tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Verderrama Que sea hoy Que sea ahora Verderrama De tu espíritu Que sea hoy Que sea ahora Verderrama De tu espíritu Que sea hoy, que sea ahora Él me trae tu hermosa Y el Padre dice Vas a comenzar a vivir un tiempo De restauración en el hogar El infierno se levantó Y si no hubiera sido por mi mano Separada estarías hoy Pero yo soy el Dios Que se colocó en medio de ustedes Para traer restauración Para traer liberación Y para traer transformación ¿Están grabando acá? ¿Están grabando? ¿A qué cámara? ¿A esa de ahí? Allá Hacele zoom El Padre dice así Por las lágrimas de esta muchacha Yo te voy a alcanzar Dice el Señor Por las lágrimas de ella Yo voy a transformar tu vida Por las lágrimas de ella Voy a traer en ti Una restauración total Ya me conoces Ya me conoces Y yo te voy a visitar ahora Ya te conoces Pero ahora voy a llevarte A una nueva dimensión A un nuevo nivel Lo que por un tiempo se detuvo Ahora va a acelerarse Dice el Señor Esta noche no vas a poder dormir Porque yo te voy a visitar Esta noche dice el Señor No vas a poder dormir muchacho Porque mi unción vendrá sobre ti Y la oración de ella Se transformará En un cumplimiento Dice el Señor Prepárate Voy por ti Eduardo Voy por ti Dice el Señor Prepárate Eduardo Eduardo tu esposo Alguien tiene que adorar al Padre ahí Fuego y gloria Fuego y gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Fuego y gloria Fuego y gloria Dísela a Él Dísela a Él Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Fuego y gloria Eso Pero que Vengo fuego y muestranos tu gloria Fuego y gloria Vengo fuego y muestranos tu gloria Fuego y gloria Que sea hoy, que sea ahora Vente el alma de tu Espíritu Que sea hoy, que sea ahora Vente el alma de tu Espíritu Que sea hoy, que sea hoy Dice el Señor Vas a arder en el fuego de mi Espíritu Te voy a encender, dice el Señor Y voy a hacer de ti un joven exitoso la vida Las puertas que tus padres no pudieron abrir Tú si las vas a poder abrir Las puertas que ellos se les cerraron A ti no se te van a cerrar Porque vas a conocer, dice el Señor Lo que es la prosperidad en la juventud En la juventud te voy a prosperar En la juventud te voy a alinear En la juventud, dice el Señor Te voy a usar con poder Y te voy a usar con una unción de rompimiento Para esta generación Este va a ser el año de avance Este va a ser un año de conquista Que se prepare tu casa Que se prepare la familia Hay un hombre que voy a tocar Voy a tocar a ese tu padre Que venga el papá de este muchacho Que venga el papá de este muchacho Corre, 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 corre Puerta que golpee Se cumplirá la palabra que dice Abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobreabunde Él no fracasará Donde tú fracasaste Él verá mi gloria, dice el Señor En su juventud Prepárate Que se prepare tu generación La generación La generación de Darío Darío Tu generación Verá mi gloria este año Adórale Fuego y gloria Fuego y gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Fuego y gloria Fuego y gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Ven con fuego Y muéstranos tu gloria Ven con fuego y muérdanos tu gloria, fuego y gloria, fuego y gloria Fuego y gloria, fuego y gloria Fuego y gloria, fuego y gloria Fuego y gloria Cristo mi rey, Cristo ven gobierna mi hogar Venga a tu reino en la ciudad Hay un rey, Cristo mi rey Cristo ven gobierna mi hogar Venga a tu reino en la ciudad Hay un rey, hay un rey El Padre te dice así Por causa de tu clamor Y por causa de tu oración acá Yo estoy liberando a ese muchacho Dice el Señor No, no, no Alguien tiene que arrebatar eso para su familia también ahí Porque lo que celebras para otros se suelta para tu vida Madres que están acá por causa de tu adoración Viene una liberación para tus hijos Tu adoración desató el milagro que me pediste para tu hijo Voy a ser de él un predicador de mi palabra Voy a ser de él un evangelista dice el Señor El infierno lo quiso tener atado Y el infierno lo quiso arrebatar de tus brazos En varias oportunidades La muerte lo rodeó Pero no se murió Por causa de tus oraciones Había droga alrededor de él Había muerte alrededor de él Pero hoy lo libero ¡Edgar! ¡Tu hija Edgar! ¡Hoy lo libero! Alguien tiene que adorar al Padre ahí Cristo es el Rey Cristo es el Rey Y todo ojo te verá Toda lengua cantará Cristo es el Rey Cristo es el Rey Y todo ojo te verá Toda lengua cantará Cristo es el Rey Adórale Su gloria está aquí Santo 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 Dios Poderoso Santo Santo Dios Poderoso Santo Santo El Padre te dice así Te vas a ir de acá con esta palabra para tu papá Y te vas a ir de acá dice el Señor Con una palabra de restauración para ese hombre Porque este es un día de restauración para las familias dice el Señor Por eso bajo esta unción usted tiene que declarar Que mientras usted está acá hay alguien en su casa que está siendo liberado El Señor dice en varias ocasiones oraste por tu Padre Y en varias ocasiones pasaste al frente no por ti No por algo para ti sino orando diciéndole Señor Yo estoy creyendo en lo que tú vas a hacer la vida de mi papá Y yo estoy creciendo en lo que tú vas a hacer la vida de ese hombre Y por esa causa el Padre te dice que te prepares Porque vienen los días donde yo lo traigo Yo lo traigo dice el Señor Le predicaste varias oportunidades pero no escuchó Muchas veces tuviste problemas cuando venías a hacer la iglesia Y no escuchó Pero ahora vas a empezar a ver lo que hago en la vida de él El Padre te dice le vas a mostrar este video a tu papá Y cuando él vea este video no va a dejar de llorar Porque yo lo voy a visitar mientras él mira este video El Padre dice así Varón por causa de tu hijo Hoy vas a entrar en una temporada de cambios Por causa de tu hijo Vas a ver lo que voy a hacer en la familia En la familia que casi se divide Una familia que casi se rompe Pero que hoy entra en un tiempo de restauración Y yo te voy a visitar esta noche Dice el Señor Prepárate, prepárate, prepárate Hay un hombre Está sentado en un sillón Y mientras está sentado ahí Viendo la televisión Va a sentir algo dentro de él Va a sentir como un vacío dentro de él Va a sentir la necesidad De acompañar a su hijo a la iglesia Va a sentir la necesidad De acompañar a su hijo a la iglesia Oh, varón Si supieras lo que voy a hacer contigo Te dice el Señor Si supieras el ejemplo de Padre Que serás estando en mi presencia Prepárate porque vienen días Que te voy a visitar Rogelio, Rogelio Te estoy llamando Voy a ti, dice el Señor Entras en un tiempo de liberación Ya no vas a huir de mi presencia Adoramos, adoramos, adoramos Santo Díselo a él Santo Santo Dios poderoso Díselo Santo 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 Dios poderoso Fuego Santo 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 Dios poderoso Santo 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 Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Y en Él Y en Él Vendrá Y en Él Y en Él El Padre te dice así Por años Hubieron muchos estancamientos En el hogar Y vino mucho desgaste Sobre tu vida Por causa de ese estancamiento Que se levantó Hubo un desprendimiento muy fuerte Y eso desató En ti un dolor En tu corazón que hoy el Padre te lo va a sanar Y el Padre te dice que tengas paz En tu corazón Porque viene un nuevo comienzo Para ti dice el Señor Yo seré el Dios de los nuevos comienzos Para ti dice el Señor Y de las nuevas oportunidades Y te verán reír Saltar y celebrar Dice el Señor Porque yo traeré el complemento Que faltaba Para que eso comience a suceder En este tiempo Y mientras te toco a ti aquí Voy a tocar la vida de tu hija también Porque me dijiste Señor Yo quiero que tú le hables a esa muchacha Yo quiero que tú le hables a esa muchacha Y el Padre te dice Que la prepares a ella Porque la estoy ungiendo Con una unción Hay dos unciones sobre ella Será una adoradora Y cuando adore profetizará Dice el Señor Adorarás y profetizarás Traigan aquí a su hija Traigala, traigala, traigala Porque hoy hay una impartición En el ámbito del espíritu Y el Señor te dice Viste a tu madre llorar Y viste a tu madre sufrir Pero eso Ya no volverás a ver Porque ahora es un tiempo de apertura Para la familia Prepárese el hogar Prepárate Serás una profeta Valentina Serás profeta Serás profeta Basta aprofundizar Alguien tiene que adorar al Señor Ahí adorale ¿Quién? 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 y 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 ese ámbito dice el Señor porque este va a ser un año de perfeccionamiento dice el Señor los talentos que yo puse en tu vida vas a brillar y a través de ti voy a tocar a muchos jóvenes y vas a comenzar a ver mi gloria dice el Señor joven que se cruce por tu camino lo voy a salvar joven que se cruce por tu camino lo voy a levantar porque harás un trabajo dice el Señor evangelístico en las calles y verás mi y 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 aquí y entonces Para los herederos de la salvación Y yo sé que esos ángeles hoy están aquí Por causa de los herederos Que se levantan desde esta casa Así que ahí donde tú estás Y le voy a pedir a los servidores que estén atentos Porque todo el que vean que Dios lo esté tocando Yo le voy a pedir que lo suban acá ¿Podemos subirlo pastor? ¿Sí? Perdón que no te pregunté antes Yo ya me estoy mandando solo acá arriba Y lo vamos a subir acá Todo el que vean No al que Dios no le está tocando Porque eso significa que no es Al que ven que está ahí recibiendo Porque va a venir una activación de los proféticos sobre la casa Padre Tú me dijiste que aquí hay profetas Tú me dijiste Que aquí hay hombres y mujeres Que caminarán con la boca En la tierra Pero los oídos en el cielo Y hoy vengo A pedirte que Donde quiera que ellos estén Tú los comiences a tocar Y que tus ángeles Y que tus ángeles Los sacudan Y los enciendan Y los envuelvan A la cuenta de tres Señor Venga sobre ellos Esa unción profética Como vino los días de Elías Como vino los días de Jeremías Como vino los días de Ezequiel Como vino los días de Ezequiel Como vino los días de Baruc Como vino los días de Abacuc Como vino los días de Joel Como vino los días de Malaquías Como vino los días de Joel Hoy desata sanción Uno Dos Tres Ven sobre ellos Ven sobre ellos Los profetas de ahí atrás Ven sobre ellos Señor A los profetas de ahí atrás Ven sobre ellos Tócalos A los profetas de ahí atrás Tócalos Tócalos Enciende su espíritu Enciende su espíritu hoy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Profetiza 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 Sos poderosos ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Viene más, viene más, viene más! ¡Ven sobre ellos! ¡Allá! ¡Ahí era el sonido! ¡Tócalos allá! ¡Tócalos! ¡Tócalos! ¡Ven! 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 ¡No solo serás un médico! También serás un profeta Adónale Ven sobre ellos Padre Padre ¿Dónde están tus profetas? Ven sobre ellos ahora Haz que arda El fuego de la profecía Dentro de su espíritu Y abre sus ojos Para que comiencen a ver Todo velo es removido ahora Toda ceguera espiritual Es removida ahora Y el espíritu te va a empezar a llenar El espíritu te va a tocar No necesitas estar aquí adelante Para que la unción te toque Ahí donde estás Levanta tus manos Ahí donde está la unción te va a llegar Ahí donde está la unción te va a llegar Padre tú dijiste Que aquí están los próximos profetas Maestros Apóstoles Pastores Evangelistas Profesionales Abogados Arquitectos Escribanos Aquí están Médicos Doctores Odontólogos Aquí están Y hoy van a recibir Tu gloria A la cuenta de tres Uno Dos Tres Recibe Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Todavía tengoleño Todavía tengo leña Todavía tengo leña Tod Joint Todavía tengo leña Primera de Samuel Primera de Samuel Capítulo 10 Verso 13 Dice Y cesó de profetizar Y llegó Al lugar alto Ponga las manos sobre alguien Y dígale luego de la profecía Viene el tiempo de los lugares altos Eso te habla de un posicionamiento Que viene cuando se desató lo profético Y el Señor me dijo Vas a profetizar Pero cuando termines de profetizar Voy a introducir a la iglesia En una temporada de alturas Alturas proféticas Muchos de los que están acá Van a ser posicionados Y van a ser colocados En lugares de honra En lugares de influencia En lugares de reconocimiento En lugares donde la unción de Dios No se movía Pero por causa de que tú vas a llegar A esos lugares Esa unción que no se movía Se va a comenzar a mover ahí Y se va a comenzar a desatar Así que ¿Dónde estás? Cierra tus ojos por unos minutos Y levanta tus manos en alto Reprocustar Reprodorocoster Y mientras estás ahí Con las manos levantadas Comienza a visualizar Como si estuvieras subiendo A una montaña No subas de golpe Porque no es fácil subir A una montaña Y mientras vas subiendo Ve orando Ve orando Ve hablando lenguas Muchos en el camino Rumbo a ese nivel Que están subiendo Tus lenguas Se van a empezar a renovar Y a muchos Se les va a activar La interpretación de lenguas Y vas a entender Lo que estás diciendo En lenguas Ne miri Bras Oturo Tiempo de alturas Tiempo de alturas Tiempo de alturas Alturas proféticas El Padre te saca De donde estás Y te coloca En un nivel más alto En una dimensión Más profunda Que se preparen Que se preparen Que se preparen Cuando la palabra Habla sobre el profeta Samuel Él activa a Saúl Y le dice a Saúl Y profetizarás Y serás mudado En un nuevo hombre Cuando la profecía viene Algo tiene que cambiar En ti Porque si no hubo cambios Fue emoción Y no fue espíritu Cuando algo viene Del espíritu Algo tiene que cambiar Y algo va a cambiar Hay una mujer Luz Estuvimos hablando Mucho sobre luz Y mientras hablábamos Sobre luz El Señor me decía Hay una mujer Que se llama Luz Que va a experimentar Alturas Sabes lo que es Estar en ámbitos De gobierno Conoces las alturas Pero este año Pero este año Te voy a llevar Más alto Dice el Señor Y vas a experimentar Y vas a experimentar Una temporada De devolución Dice el Señor Lo que el infierno Te quitó Yo te lo voy a multiplicar Este año Tiempo Tiempo de pérdida Se cierra hoy Tiempo de ganancia Se abre hoy Si eres luz Varela Esta palabra No es para ti Si eres luz Velario Esta palabra No es para ti Pero si eres luz Vega Esta palabra Es para ti El Padre te dice Estuviste en la política Te voy a abrir Puertas mayores Ahora Y vas a experimentar Un tiempo Mejor Tu regreso Será más grande Que tu comienzo Dice el Señor Esta iglesia Va a tocar El gobierno Muy fuerte Van a golpear Ahí La gente Los va a mandar A buscar Y van a venir Acá Y vas a tener Una palabra Direccionada Para ellos Serás como Un Daniel Y serás como Un José Que tienen Revelación Para tratar Con gobernantes Y que tienen Y que tienen Un mensaje Bien direccionado Para ellos Así serás Dice el Señor Y así serán Varios de los De esta casa En el ámbito Y esto no es Ni el 10% De todo lo que te voy a dar Dice el Señor Me preguntaste Señor Así estamos bien Que hago Sigo Me extiendo Me detengo acá El Padre El Padre te dice Te vas a extender Mucho más Porque recién Estoy Comenzando Con ustedes Que se preparen Los bautistas Que se preparen La familia Que se preparen Porque van a comenzar A vivir Una temporada De crecimiento Masivo Hay un lugar Donde se reúnen Muchos niños Y mi espíritu Vendrá en ese lugar Puedo ver Unas letras Escritas en oro Y puedo ver Ángeles Ungiendo Ese lugar Dice Instituto Wesley Instituto Wesley Varios de los que enseñan ahí Hoy están acá Venga sobre ustedes Sanción ahora Tócalo Señor Tócalo Señor Porque esa gracia Que está en la cabeza Hoy venga sobre todos tus hijos Hay un nombre Luis 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 Debe haber más de un Luis Debe haber más de un Luis acá A ver A ver si es o no es Vos tenés un cartel Que dice Luis Está bien Está bien A ver Este Luis De que estoy hablando Hay una Hay una mujer Y el Señor me dice Que por causa de este Luis Va a visitar la familia Hernández 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 ¿Eres tú? ¿Y el Luis ¿Quién es? Es tu esposa El padre dice Va a salir de la cárcel Ten paz En esa prisión Lo voy a conocer Y él me va a conocer Dice el Señor Entró en esa prisión Pero va a salir de ahí Predicando No entro por el mismo motivo Que Pablo y Silas Pero va a salir Como un Pablo Y como un Silas El padre dice De aquí a poco tiempo Yo me voy a encargar De sacar a tu marido De la prisión Va a entrar acá contigo Y van A adorar A Dios Juntos Dice el Señor Lo van a liberar Porque yo voy a poner Mis manos En el sistema Y en todo lo legal Y en todo lo que se desató Sobre él Y yo Por causa tuya Por causa tuya Voy a removerlo De la cárcel Prepárate Viene 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 Luis Viene Adórale Tenemos tres minutos Levanta tus manos Santo Dios Poderoso Santo 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 Dios Poderoso Ahora Santo 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 Dios Poderoso Santo 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 Dios Poderoso Santo, Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo, Santo Dios poderoso Levanta tus manos Si tú también tienes algún pariente preso Hoy declaramos que ahí donde está El Espíritu Santo lo va a empezar a transformar Y lo va a empezar a liberar Y vas a testificar de lo que Dios va a hacer en esa vida Acá Luis le dieron tres años para estar ahí encerrado Ya está por salir Pero no va a salir sin antes ver mi gloria Es decir, va a salir ahora Pero en este poco tiempo que le queda para salir Va a haber un cambio en la vida de Él Hay una mujer Este nombre I-T-Z-E-L I-T-Z-E-L Algo así I-T-Z-E-L ¿Hay alguien así aquí? ¿Hay alguien así aquí? Porque si no, no sé Pineda P-I-N-E-D-A ¿Cómo? ¿Ya qué? Eso Pineda ¿Dónde está? ¿Está su esposo aquí? Y ella está en su casa Declaramos que ahí donde estás Llega la sanidad ahora Remuevo toda enfermedad en el nombre de Jesús Y declaro que ahí donde estás El Padre te dice Levántate en el nombre de Jesús Y se sana Se sana ahora en el nombre de Jesús Llega el milagro y donde estás Ángeles ahí Llevando el milagro Sobre tu cuerpo Ahora en el nombre de Jesús Gracias Señor Diga conmigo Lo que tengo No es todo lo que voy a tener Lo que logré No es todo lo que voy a lograr Y lo que alcancé No es todo lo que voy a alcanzar Porque lo mejor de mi vida Está por venir Ahora vamos a decirlo Pero vamos a decirlo Como que ustedes son Como que ustedes son La iglesia Shekinah Que tiene fuerza Para decir las cosas Lo que tengo No es todo lo que voy a tener Lo que logré No es todo lo que voy a lograr Y lo que alcancé No es todo lo que voy a alcanzar Porque lo mejor de mi vida Porque lo mejor de mi vida Está por venir Dale fuerte ese aplauso al Señor Que se escucha ese grito de júbilo Santo 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 Dios poderoso Dígale a alguien la palabra profética Se cree Se cree Se recibe Se celebra Y se sella Ahí donde estás Agarra una semilla Para sellar esta palabra Agarra una ofrenda Agarra algo Agárra el pelo El que tenés al lado Igual vení a tirarlo acá adelante Pero trae una semilla Y sella La profecía Que se soltó hoy Sobre todo Los profetas Sobre lo que vino Lo profético Arrebata esa unción Sellando la palabra Ahí donde estás Padre Declaramos Con una mano dan Y con la otra mano Reciben cien veces más Hoy profetizamos Que esa gracia profética Que tú soltaste Sobre esta casa No viene de visita Viene para quedarse Viene para plantarse Viene para crecer Y viene para multiplicarse Que en el nombre de Jesús Los profetas Que se levantan de la casa Hoy comiencen a oír A ver Y a percibir En el ámbito del Espíritu Con profundidad En el nombre de Jesús El Padre te dice Ángel Que tú no solamente Serás un predicador Como los demás predicadores Porque si hay algo Que has demandado Es lo profético Y hay un manto profético Que va a venir sobre tu vida Vas a empezar A profetizar Dice el Señor Tu profecía No será una profecía cualquiera Porque tu profecía Será llena de detalles Dice el Señor Tendrás detalles Al profetizar Profetizarás con apellido Profetizarás con nombre Profetizarás con fecha Mirarás a las personas Y le verás el corazón Dice el Señor Y te van a reconocer Y te van a reconocer En el campo profético Aquí en esta casa Voy a levantar Muchos profetas Pero tú serás Uno de los profetas Videntes Que habrá en esta iglesia Y voy Dice el Señor A abrir tus ojos Para que comiences a ver A partir de hoy Voy a remover el velo Dice el Padre Y te voy a dar Una revelación Más profunda Para que sepas Que es Dios Que te confirma No solamente serás Un médico Serás un profeta Serás un profeta Amén Ya agarramos Su semilla Padre bendícelos Prosperalos Y declaramos Señor Tu gloria Sobre cada uno De ellos En el nombre De Jesús Una alegría Ver a otra discípula De la escuela profética Por allá anda Que bendición Ver ahí con su esposo Que alegría Verlos por acá Que hace un tiempo Que no los veía Que Dios los bendiga mucho En el nombre de Jesús Que bueno Que bueno Encontrarse con caras Conocidas Que bueno Aleluya Gracias Padre Por lo que tú Has desatado En este lugar En el nombre de Jesús Cerramos este tiempo Profético Declarando Que lo mejor Está por venir Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Amén